Alejandro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, estimado Manuel? ¿Cómo estás? Pues con mucho gusto yo de estar ya por acá en Sin Máscaras, como dices de última hora, pero siempre listos y puestos para lo que se necesite por acá y qué gusto compartir con esta bella audiencia. Y se te agradece mucho también el esfuerzo, el sacrificio, estimado Alejandro. Permíteme presentarte esta joya de lo que a mí me gustaría llamar, si se llamase, por ejemplo, un cuadro, una pintura al óleo, a mí me encantaría llamarlo politización. Se trata, ya ves que últimamente Galvez Ruiz, ¿no? Senadora de la República, Xochitl, entre otras cosas, busca ser presidenta de México y uno pensaría que en un momento tan delicado lo último que buscarían hacer los políticos es tratar de posicionarse a costa de la tragedia, es lucrar con la tragedia en sí misma. Y Galvez, que le encanta, le fascina las redes sociales, decide hacer una transmisión en vivo, tomó, por cierto, que ya eliminó en sus cuentas de redes sociales, decide tomar su teléfono, decide hacer una transmisión en vivo, le da en vivo y algo que agradecemos mucho de los en vivos, Alejandro, es que no se puede editar, no se puede manipular, no se puede tergiversar, no se puede descontextualizar, el en vivo es el en vivo, y cuando es en vivo pasan cosas como esta. Xochitl Galvez se acerca a elementos de la Cruz Roja mexicana a echar porras y los elementos de la Cruz Roja le dice, no moleste ahorita, joven, no politista. Increpan a Xochitl Galvez por lucrar con tragedia en Acapulco. Muchas gracias por venir, mire, aquí, 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 no, no estamos haciendo política, estamos haciendo, el señor está haciendo un donativo, los invitamos a que vengan todos, está muy sencillo, está muy sencillo, de verdad, vengan, están todas las condiciones para que lo hagan de manera inmediata y rápida. Hasta luego. Maravilloso, desde las instalaciones de la Cruz Roja mexicana, Galvez va y le dicen, aquí no se viene a hacer política, es más, porque en la propia transmisión, según lo que cuentan, porque te digo que era en vivo y eliminada, fue a las instalaciones, pero ni siquiera fue a entregar víveres. O sea, solamente fue, miren, aquí, aquí estamos, no, 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 no. Esa, esa es Xochitl Galvez. Solo se fue a tomar la foto. Solo se fue a tomar la foto. ¿Cómo ves? Pues es lamentable, de hecho, hemos visto a la oposición desde el primer minuto en que supimos de la situación que se vivía en Acapulco, a pesar de que los propios expertos científicos decían que no era posible haber advertido con mayor anticipación a la población de Acapulco de este fenómeno, porque fue un hecho extraordinario, e incluso a nivel internacional estuvo llamando la atención, fue motivo de análisis la evolución tan rápida de este huracán que impactó en las costas de Guerrero, pues la oposición desde el primer minuto estuvo sacando raja política, aduciendo que la protección civil del gobierno de la República a cargo del presidente López Obrador no había hecho el trabajo suficiente para informar lo que estaba sucediendo en Guerrero, cuando sí se anticipó, sí se avisó a la población de Guerrero que había una tormenta tropical que iba a llegar, solo que nadie imaginamos que pudiera ser de esta magnitud. Después estuvo unas horas sin comunicado a Acapulco, no vimos las imágenes hasta el día siguiente, y desde el primer minuto en que veíamos las imágenes ya estaba haciendo carroña política toda la oposición, incluida Xochitl Galvez, diciendo que como no había Fonden, pues no iba a haber ayuda para los damnificados, ya generando un clima de terror. Lo que ellos hacen es prácticamente terrorismo, porque aprovechándose del dolor que estaban padeciendo muchas personas en Acapulco, de la preocupación, de la angustia, incluso de muchos en la Ciudad de México que tenían familiares en Acapulco y de las propias personas que estaban allá esperando indicaciones de las autoridades, la oposición ya estaba en lo suyo, ya estaba haciendo carroña política con las imágenes, con los videos que teníamos, diciendo que como no había Fonden, había que tener pánico porque no iba a haber ninguna ayuda, ni siquiera esperaron a que hubiera una revisión de los daños, porque antes siquiera de aplicar un fondo para los daños, tú sabes que, como dijo el presidente, se tiene que preocuparse uno por las vidas que hay que salvar. Era lo primero, ver qué vidas estaban en riesgo en las comunidades, no solamente en la costa de Acapulco, liberar la vía para que pudiera ser evacuado Acapulco. Esa era la preocupación principal. Mientras el presidente López Obrador se trasladó por tierra a Acapulco, justamente, no como dice la oposición por improvisar, sino para ver las condiciones que había en la carretera de Acapulco y en las comunidades que estaban a su paso, pues el presidente y el gobierno de la República desde el primer minuto estuvieron dedicándose a resolver la contingencia, a tratar de atender esta crisis que se vivía en Acapulco. Después, ya de salvaguardar las vidas que estuvieran en riesgo, claro que se va a hacer una revisión de los daños. El propio presidente dijo hoy que va a haber apoyo incluso para los hoteleros, para comerciantes, grandes empresarios que por supuesto perdieron muchos, perdieron sus negocios y tuvieron importantes pérdidas económicas, pero yo creo que como ha sido la política de este gobierno, pues va a ser por el bien de todos, primero los pobres, primero los más necesitados y primero quienes menos tienen y quienes han sido más afectados por esta contingencia. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo de aquí a que se le olvida a la oposición este tema o a que pase de los medios de comunicación, pues vamos a seguir viendo a la oposición hacer carroña política. Ha habido mucho debate, Alejandro, en el sentido de la centralización de la ayuda. Ha sido una orden directa del titular del Ejecutivo Federal, de Andrés Manuel López Obrador, que quien el único, la única entidad que está permitida para que entregue los víveres, para que entregue los apoyos a los damnificados, sea el Ejército Mexicano. No organizaciones civiles, no organizaciones no gubernamentales, ni de la sociedad civil, que solamente sea el Ejército Mexicano. Ha habido mucha polémica y ha sido también punta de lanza para que los opositores digan está militarizando la ayuda, no quiere que la sociedad civil ayude, no quiere que la sociedad organizada ayude, no quiere que nadie más que no sea su gobierno ayude, y puede ser debatible si es correcto o no, pero yo me acuerdo, Alejandro, que cuando llegó ayuda de la sociedad civil, incluso de organizaciones internacionales, desde el extranjero, en el caso del terremoto de 2017, en la Ciudad de México, personajes como Graco Ramírez, el exgobernador de Morelos, tomó la despensa de la ayuda internacional, y luego las puso en bolsas con etiquetas, con su cara y nombre, diciendo Graco Ramírez, así tal cual, para que los que recibieran la ayuda, pensaran que, en efecto, era ayuda del gobernador de Graco Ramírez, cuando en su vida había puesto un solo peso para ayudar a los dignificados en el estado de Morelos, ahora que controla el ejército mexicano, esas ayudas, ¿es beneficioso o es como, quiero pensar, el presidente López Obrador va a tratar de ahorrarse a estos buitres, ¿no?, que van a querer meterle mano y digan, ah, santificado, yo soy prácticamente Mahatma Gandhi y vine aquí a ayudar. Pues dime tú, si no es la mejor opción que sean las Fuerzas Armadas, que sea el ejército quien se encargue y que se centralice en el gobierno federal la distribución de la ayuda, nada más consultemos la opinión de Felipe Calderón para ver qué, para darnos una idea de lo que es más adecuado. Dice Calderón, ¿por qué el gobierno se opone a que la ayuda de los mexicanos se entregue directamente a los afectados, a las familias necesitadas? Se requiere la ayuda de todos, las Fuerzas Armadas no se darán abasto y no se vale capitalizar políticamente la ayuda canalizándola solo a través de los promotores de gobierno. Morena, dice que es Morena a través del partido quienes van a entregar el apoyo, la ayuda a los damnificados. No sabe realmente ni siquiera distinguir el expresidente Calderón entre el ejército, partido y gobierno. Lo que les molesta mucho es justamente, como dices, que no vayan a poder ellos tener el control de la distribución de los apoyos, de las despensas y entre otras ayudas incluso económicas que se puedan dar porque en el pasado cuando tenían el Fonden era su caja chica o más bien su caja grande desde la que cada vez que había un desastre natural era una buena noticia mientras que para las mayorías y quienes más sufrían eran los más pobres este tipo de desgracias de desastres naturales, terremotos, huracanes, inundaciones que se vivían en el país para la élite política eran buenas noticias porque era la mejor oportunidad para sacar un extra de lo que de por sí se robaban de recursos como del Fonden y como su lógica es totalmente neoliberal y privatizadora quisieran privatizar incluso la ayuda a los damnificados y para ellos siempre va a ser mucho más confiable que la sociedad civil organizada como ellos dicen quiere decir sus amigos sus amigos Claudio X González sus empresas hagan beneficencia y como una cuestión de caridad como si de caridad se tratara pues que ellos donen un poco de lo que tienen para que se entregue ayuda a los damnificados así no va a ser ahora que gobierna la cuarta transformación es una mala noticia que se haya dado este huracán pero afortunadamente pues ha sido bajo el gobierno del presidente López Obrador porque la ayuda se va a entregar sí de manera directa sin intermediarios sin dárselo a una organización civil para que lo distribuya o a un influencer de TikTok sino que se va a dar directamente de gobierno de la república ahí alguien habrá recibido esa indirecta pero ya no se va a dar a través de los influencers del TikTok ya se va a dar directamente a los damnificados es una excelente noticia para el pueblo mira parece banal Ale esto que mencionas pero también es corrupción o sea hay muchos y lo vamos a decir porque no hay muchos de estos llamados influencers líderes de opinión en redes sociales que de repente dicen pobre guerrero o en el caso del sismo pobre ciudad de México hay que apoyarlos les dejamos esta cuenta bancaria deposítenlo y jamás transparentaban a dónde iba ese dinero te cuento que por ejemplo en este espacio a veces como que se nos solicita por favor abran una cuenta bancaria para que destinen el apoyo a a los damnificados no lo hacemos porque incluso si se transparenta no va a faltar el que diga no y dónde quedó tal dinero o sea no creo que nosotros seamos ese medio para poder apoyar cuando pues está directamente los centros de acopio pero por poner un ejemplo aquí de manera muy amable Mariano Espíndola cuento este contexto para explicar este mensaje que nos manda Mariano Espíndola que acaba de donar por ejemplo Ale 100 dólares tú sabes lo que significan 100 dólares en estos momentos para los damnificados y dice quiero contribuir para las personas de Guerrero por favor pásalo a donde se manejen estas contribuciones gracias a Dios somos bendecidos y podemos hacer esta pequeña asistencia gracias por la valiosa contribución periodística bendiciones ahora con este mensaje de Mariano que por supuesto se agradece que es muy noble que es muy generoso me parece Alejandro que también habría que hablar de aquellos que aprovechan la tragedia y lucran bueno en el caso de Xochitl políticamente pero hay otros todavía más desgraciados que lucran económicamente y dicen vamos a donar vamos a donar vamos a donar y al final nunca se ve donde queda ese dinero en el caso de Mariano se lo agradecemos bastante si podemos no 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 si podemos lo vamos a utilizar porque pretendemos te cuento también en este medio hacer una cobertura periodística en el estado de Guerrero en el lugar de los hechos en Acapulco y para eso se va a utilizar esta contribución y también para la donación de víveres ojalá eventualmente en la próxima semana vamos a poder pues sí transparentarlo y mostrarlo Alejandro pero hay una realidad ineludible de que sí hay personas en redes sociales que se aprovechan de la tragedia y como tú lo muestras y recordando 2017 el sismo de 2017 la solidaridad de los mexicanos es infinita aquí en la Ciudad de México lo veíamos todas y todos estábamos buscando la manera de ayudar de la forma en la que nos fuera posible y justamente en esa solidaridad hubo muchas y muchas personas que se dedicaron a entregar un apoyo una despensa a entregar alimentos no perecederos pero pues como dices hubo muchos que vieron en la tragedia ya sea votos o un signo de pesos y desafortunadamente pues en ese momento teníamos tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en el gobierno federal pues dos gobiernos corruptos que utilizaron esos fondos para su propio beneficio mucho de ellos fue para las campañas del año siguiente que era año electoral mira te contaré una anécdota muy muy rápida y es que aquí en el caso de Tlanepantla tú recordarás que estaba todavía gobernando acá el PRI en ese entonces pues acá se afectaron muchos hospitales y uno de los que se afectaron pues ya no se han reconstruido y a la fecha siguen abandonados porque los gobiernos periodistas no pagaron el seguro y se robaron el dinero del seguro que en ese momento debió servir para la reconstrucción de los hospitales hospitales que pudieron haber servido para la pandemia que fue después en 2020 y no tuvimos hospitales hasta la fecha siguen abandonados ya dijo la maestra Betina que los va a recuperar pero quienes hay muchos así que incluso con hospitales en su momento vieron en la tragedia un signo de pesos vieron votos y desafortunadamente eso se refleja hoy en día pues en esa misma oposición que era la que gobernaba en esos años y recuerda los tiempos del Fonden entonces pues hay que agradecer mucho claro que hay que hacer un llamado a la solidaridad que yo estoy seguro que de forma orgánica se va a dar entre muchas muchas personas que están yendo ya a centros de acopio a entregar víveres a entregar alimentos y estaremos siguiendo con mucha atención esa cobertura por allá en Guerrero Correcto Alejandro pasemos a la cobertura mediática asqueroso lo de televisión azteca porque hay un clip que ahora vamos a pasar Alejandro que se está haciendo muy viral y veo también que en algunas redes sociales está pautando para que llegue todavía a más personas y es justamente de ADN 40 que es el canal informativo de televisión azteca yo tengo la capacidad de mi familia que venga a rescatarlos y los demás los que estamos en las colonias populares no hay nadie o sea nadie el señor presidente dice que hay alguien pregúntenle a la gente por favor no le entreguen al gobierno los alimentos vengan a los hogares de la gente entregar en carne propia la misión azteca no es la primera vez que utiliza material para contravenir las indicaciones del gobierno federal también lo hizo con la pandemia de COVID-19 Alejandro donde el propio Javier Alatorre decía en horario estelar que ya no le hicieran caso a Hugo López-Gartel ahora la dinámica es distinta ¿no? lo hacen con la gente pero aquí hay algo muy curioso porque en esta entrevista si tú notas de fondo se dice no está llegando la ayuda no hay nadie que nos está ayudando no estamos recibiendo los víveres bastó hacer un zoom de esta entrevista en donde se ve a elementos del ejército mexicano en donde se ve a servidores de la nación y a donde se ve entre otras cosas automóviles que hacen abastecimiento de gasolina para la movilización de logísticas para que se logre llegar a estos a los damnificados Alejandro y quien mueve principalmente este contenido es Ricardo Salinas Plego dueño de Televisión Azteca este zoom lo hace el usuario Tito Zurita Carpio al cual le envió un fuerte abrazo y es o sea es inaudito porque eso también otra vez lucrar con la tragedia y desde los medios de comunicación fíjate como hemos pasado ya tres etapas lucrar políticamente como lo hace Xochitl lucrar económicamente como lo hacen algunos líderes de opinión y ahora lucrar mediáticamente que es lo que estamos viendo con el amarillismo el morbo el protocolo que siempre han tenido los medios ante desastres naturales rápido muestra la pierna que está colgando del cable de electricidad no es eso lo que ahorita nos está ofreciendo pues los medios de comunicación y yo reitero hay que revisar esas concesiones que se ha dado a los medios de comunicación porque ya ha habido varios momentos en donde su irresponsabilidad ha sobrepasado los límites no solamente éticos sino de responsabilidad pública que tienen como medios que están siendo concesionados por el Estado mexicano porque no son de su propiedad aunque Salinas Pliego se crea dueño de TV Azteca y sienta que desde ese desde esa gran tribuna del poder que tiene en infraestructura personal que tiene y en el alcance que tiene la señal de medios tanto en redes sociales como en radio y televisión de TV Azteca pues él cree que puede hacer eso un aparato de propaganda personal pero es un medio del Estado que le fue concesionado bajo ciertas condiciones y una de ellas pues es el actuar con responsabilidad pública ante la sociedad y aún más frente a una tragedia pero mientras la gente está sufriendo mientras la gente padece una tragedia y en muchas de las ocasiones por el sistema de salud que dejó el periodo neoliberal el régimen priista el régimen prianista de México que dejó un sistema de salud totalmente desmantelado dejó la protección civil totalmente desmantelada y en muchos sentidos la seguridad social entre otros aspectos pues ahora lo que sucede es que claro que hay desigualdades claro que hay gente sufriendo esta situación pero en lugar de asumir su responsabilidad como medios privados aunque no sean medios públicos pero al final la concesión que tienen pues si es por parte del estado y hay que identificar muy bien como tú dices no solamente a los actores políticos que están haciendo propaganda golpista contra el gobierno sino a los privados como Manuel López San Martín que es uno de los periodistas de Salinas Piego encargado de hacerle réplica a toda su propaganda parece que le escribe el prompter tanto a este a la torre como a Manuel López San Martín en las redes sociales en el twitter que se han dedicado las 24 horas desde el día de la tragedia a estar difundiendo mentiras en redes sociales lo cual pues es una estrategia claramente golpista en contra del gobierno del presidente López Obrador que no solamente no busca ayudar a resolver la crisis sino que tiene claros intereses políticos y económicos detrás entonces pues mientras tanto seguiremos viendo como por una parte está el gobierno tratando de ayudar y por otro lado están los medios de comunicación además de haciendo una labor golpista contra el gobierno de la 4T tratando con un profundo clasismo y racismo como siempre lo han hecho a la propia población de Guerrero a quienes no se han cansado de decir que están haciendo rapiña que hay saqueos en Guerrero como si las grandes empresas de la comercial mexicana Walmart Bodega Obrera no estuvieran aseguradas no tuvieran todos sus productos asegurados y la gente pues está claro que tratando de solventar sus necesidades en estos momentos pero permíteme hacer una pequeña interrupción ahí Alejandro sobre ese tema porque es otro universo y va ligado a este tema de la cobertura mediática justamente el día de hoy en producción pedimos una recopilación de estas imágenes porque es ahora pues digamos una nueva herramienta para atacar a la población ¿no? o sea imagínate la escena desde la Ciudad de México los editores de los medios de comunicación califican como rapiña y saqueo a quienes actualmente están desesperados porque muchas de sus viviendas han sido destruidas porque hasta el momento no hay comercio no hay actividad económica para comprar o vender servicios de primer nivel me gustaría que lo viéramos Alejandro porque es donde se está agarrando y donde hay un comentario muy pertinente de Salinas Plego que me gustaría expandir contigo y profundizar en este tema vamos a ver escucha aquí estamos en la guardia aquí estamos en la guardia no te da pena llevar pantallas en vez de comida no soy mía es un préstamo no vamos si vato mire llevando las pantallas como veo bueno lo bueno que lo toman con goganismo es que en si tienen tienen verdad que que Walmart está asegurado así que no le van a dar una mordida a la tele no le van a dar una mordida a la tele llevándote a la letra miren como digo llevan pantallas en vez de comida hay más hay todo pero no hay luz a ver que van a ver tele en 15 días que no salga que no salga que no salga que no salga pantalla motos pantalla aquí hay de todo la gente agarra parejos miren me encontré una bicicleta estamos en el punto estamos en el punto hay este pues mucha gente aquí que se está metiendo la gualma vamos a ver que encontramos vamos a ver si encontramos por acá vamos a ver si encontramos comida nosotros algo a ver algo bueno que vamos a encontrar halloween es un caos es un caos es un caos Acapulco un caos pero pero es un caos pero vamos a ver que que encontramos nosotros por acá en este caos tenemos alimentos está bien vamos vamos un caos que mamala eso es así es una mamala eso no lo hubieran abierto y que no lo hubieran deslacado ¿qué está escandado atrás? ¿lo desentiraba? ¡no, les mandamos! ¡no, les mandamos! saludos para Televisa, carnal sobre esta situación el presidente López Obrador dijo que no se iba a instaurar toque de queda, Alejandro vi, estoy viendo desde el día de ayer sobre estas imágenes comentarios muy interesantes desde personas especializadas en recursos humanos donde hacen una combinación entre lo jurídico y lo moral si un camión se voltea todos los productos que lleva el camión adentro ya no tienen valor y sería ilógico que estos productos no se utilizaran para pues en utilidad con la gente hasta comentarios del propio Ricardo Salinas que dice pues es que eso somos nosotros ¿no? viva México estamos como estamos porque somos como somos ¿no? o sea, te encuentras con todo un universo de esta situación hay algunos que están a favor hay algunos que están en contra pero lo cierto es por lo menos en mi visión Ale oye tú y yo sabemos que la siguiente semana vamos a dormir este en un techo y vamos a comer tres veces al día no tampoco yo tomo la yo no estoy de acuerdo con estos comentaristas que se les hace muy fácil dar opiniones a la ligera desde luego que hay algunos casos no es que no se puede estar de acuerdo con algunas acciones pero tampoco hay mucha autoridad moral sabes desde desde las lomas desde ya sabes siento que hay mucha hipocresía y está muy envenenado esta atmósfera pero me gustaría escuchar tu opinión porque sí me parecía muy importante lo que decías previo a las imágenes sí hay una diversidad como dices muy grande de opiniones pero que tiene también mucho que ver tiene su raíz en mucho del pensamiento neoliberal mucho del pensamiento egoísta que viene heredado del neoliberalismo y que yo creo que hasta cierto punto vive en el fondo de cada uno de nosotros por eso es que este asunto de la revolución de las conciencias no es algo ya decretado sino que todos los días tiene que estarse combatiendo mucho de los valores que dejó el neoliberalismo que están muy interiorizados hay personas en redes sociales que mientras unos están sufriendo la tragedia mientras unos carecen hasta de lo más indispensable hay quienes están pensando en sus propias en sus próximas vacaciones y quienes habían dicho no yo acababa de ir a Acapulco hace unas semanas o me iba a ir a Acapulco en unos días hay quienes desde su privilegio están pensando en lo que a ellos les afecta o en lo que a ellos les importa incluso estas personas que cuando están viendo ahí a las personas que están tomando cosas de los supermercados de algunas tiendas se dedican a grabar yo no sé cómo hay quien en esos momentos se podría poner a grabar como tratando de sentir una superioridad respecto a las otras personas que están padeciendo esas necesidades y que se sienten con el poder de grabarlos para exhibirlos ahí justo hay quien quien les dice que lo va a mandar a Televisa muy orgulloso de que Televisa pudiera retomar el material periodístico que está supuestamente él recabando como si eso fuera realmente de interés público y como si el hecho de que haya personas que por necesidad estén tomando estos productos pues sea realmente lo importante en medio de todo lo que está sucediendo en Guerrero y también aquí es muy importante destacar la reacción del Estado porque si estuviéramos en un Estado neoliberal en lugar de estar el ejército cuidando a las personas que están en las comunidades abriendo las carreteras abriendo los caminos salvando vidas quitando los escombros tendríamos al ejército salvaguardando las tiendas de los centros comerciales salvaguardando ahí los supermercados el Walmart los Sam's para que las personas no se robaran los productos entonces estamos viendo que así se ve la transformación o estarían proponiendo que entre los damnificados se hicieran tandas como Peña Nieto que decía pues ya que no hay bonden porque nos robamos el dinero que estaba destinado a ese fideicomiso pues les propongo que hagan una tanda y ahí vaya poco a poco construyendo sus casas hay casas todavía de los desastres que se vivieron en los sexenios de Fox Peña Nieto Calderón que a la fecha siguen sin poder ver una reconstrucción y que yo estoy seguro que no va a ser el caso con este desastre sino que ahora todas las autoridades veíamos al propio Zoé Robledo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en uno de los helicópteros que estaban trasladando personas a hospitales del IMSS a la Ciudad de México que trasladaban a menores de edad a bebés veíamos ahí al propio Zoé Robledo ojalá pudiéramos recuperar esa imagen que creo que es una de las mejores y de las que mejor caracterizan el actuar de este gobierno durante esta contingencia que ahí el propio titular del Instituto Mexicano del Seguro del Seguro Social estaba tomando los datos de una de las personas afectadas arriba del helicóptero haciendo el mismo el traslado haciendo un trabajo a ras de piso como el que decidió hacer y poner el ejemplo el presidente López Obrador ejemplo que tuvieron que seguir todos sus secretarios todas las autoridades de su gabinete y pues en eso está concentrado el gobierno del presidente López Obrador Correcto Alejandro para finalizar y agradeciéndote mucho tu tiempo la verdad es que siempre es y se agradece cuando no solamente son 15 minutos para hablar y entablar diálogos contigo Luis Felipe Calderón Zavala dices vaya menudo nombre combinación del mal Luis Felipe Calderón Zavala hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala escribe una foto de su padre porque yo digo que no hay nada más gracioso que un panista tratando de jugarle al popular porque radica justamente cuenta en lo del populismo pone esta foto de su papá y dice siempre fuiste distinto un gran líder un auténtico jefe de estado un verdadero presidente entregado a su nación millones de mexicanos estamos orgullosos de ti y cada día te extrañamos más al frente de nuestro hermoso país dice Luis Felipe Calderón Zavala esta foto Alejandro corresponde a la inundación de Tabasco en el año 2007 Felipe Calderón lo tengo muy presente Alejandro Felipe Calderón nada más vino así tal cual cuatro horas se metió al charco con Andrés Rafael Granier Melo gobernador priista que se robó todo lo del fonden y acabó luego ese dinero en los departamentos de su hija este cuate que tenía 300 camisas y 200 pares de zapato ese y esto es lo que alaban esto es lo que alaban ah no pero si Andrés Manuel López Obrador porque se atasca el jodido vehículo necesita trasladarse al punto de encuentro con las autoridades locales es populismo eso si es pose yo ya no entiendo nada Alejandro yo ya no entiendo nada a ver como ves las contradicciones así son las contradicciones y la pérdida del extravío que tiene la oposición por un lado tratan de parecerse al presidente López Obrador lo envidian lo quisieran emular pero no les sale y en ese intento incluso tratan de recuperar estos episodios como tú dices de la actuación de gobiernos pasados que no revelan más y que incluso nos ayuda a hacer memoria hay que celebrar que nos ayuden a recordar como tú dices estas fotos como la de Felipe Calderón como la de Peña Nieto porque incluso nos ayudan a hacer memoria de lo desastrosa que fue la gestión y el mal gobierno que encabezó en su momento el padre de Calderón Zavala el hijo de Felipe Calderón y el propio Peña Nieto entonces pues hasta ayudan a la discusión nos dan más elementos para poder tener argumentos a nuestro favor y en contra de lo que representaron los regímenes neoliberales yo creo que la gente ya no es tont la gente ya está muy consciente tanto en la Ciudad de México como en Acapulco de que ya las cosas cambiaron fíjate que estas campañas tratan los panistas de generar un efecto similar al que se vivió con la tragedia del metro de la línea 12 del metro en el pleno año electoral en 2021 que afectó más incluso a la zona poniente de la Ciudad de México a la gente que ni siquiera viaja en metro que a Tláhuac que al final terminó ganándose para Morena y estoy seguro que en esta misma sintonía están tratando de afectar mucho más con este discurso en la propia Ciudad de México que es en donde la gente está hiperconectada donde hay mucho acceso a la televisión al radio permanentemente a las redes sociales que en Guerrero cuando la gente ahí en Guerrero está viviendo la realidad inmediata está viendo por sus propios ojos la actuación del gobierno federal la actuación del ejército del Instituto Mexicano del Seguro Social de Bienestar que ya mandaron a los servidores de la nación de diferentes estados a hacer un censo es importante decir esto que ya está ya Bienestar del gobierno federal haciendo un censo para saber cada una de las personas que necesitan un apoyo y ya a partir de esto pues destinar todos los recursos que se necesiten yo estoy seguro que están buscando afectar mucho más con este discurso en la propia Ciudad de México que el impacto que va a tener su campaña de odio de mentiras y de desinformación en Guerrero Alejandro yo te agradezco mucho tu tiempo que ahora sí se nos haya hecho de platicar largo y tendido pero la verdad tú lo verás en los comentarios de la audiencia bastante agradecidos con tus participaciones y con tu análisis en este espacio informativo de Sin Máscaras a través de los reporteros MX muchas gracias Alejandro te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atentos también de la cobertura tanto analítica como informativa que haces a través de ellas gracias Ale un gusto estar por acá siempre combatiendo las mentiras de los medios de manipulación y siempre un gusto estar por acá en este espacio querido Manuel nos vemos y como siempre pues ahí estamos en las redes arroba alejandro4t y un saludo y un abrazo enorme a toda la audiencia y especialmente un abrazo muy fuerte a toda la población de Guerrero particularmente pues de Acapulco un abrazo muchas gracias Alejandro también un fuerte abrazo y estamos en contacto cuídate mucho un abrazo ¡Gracias!